¿Cómo debe ser el carbohidrato de tu desayuno? Así como los autos utilizan gasolina como combustible, tu cuerpo utiliza glucosa para obtener energía. Este combustible circula en la sangre y se consume según las necesidades de cada órgano. Durante el sueño, esa glucosa se utiliza para respirar, palpitar, entre otras cosas, y despertamos con los niveles más bajos. Es con el desayuno que recargamos esa energía para lograr actividades y funciones del cuerpo. El cerebro, por ejemplo, necesita el 20% de la glucosa circulante. No contar con ello se relaciona con el letargo físico y mental. Para el cuerpo, de donde proviene la glucosa, es relevante. Un desayuno óptimo debe incluir un carbohidrato simple presente en las frutas para ser utilizado de inmediato y otro complejo para abastecerte de energía las siguientes 4 a 6 horas. Te doy ejemplos. Una manzana con una taza de avena, una taza de papaya picada con 200 gramos de camote zanconchado, un vaso de zumo de naranja más un pan integral. Para completar tu desayuno, suma la proteína, como la del huevo, y o grasas sanas como la palta. Comparte esta info, así estamos mejor informados.